Escucha Lola, yo lo que necesito es estar a tu lado. Mira, sé que nos enfrentamos a muchos obstáculos, pero sé que juntos los vamos a superar. No, no, no me lo esperaba. Lola, escucha. Llevo mucho tiempo haciendo lo que se suponía que debía hacer. Pero conocerte me ha hecho ver las cosas de otra manera. Escucha, te quiero. Y no me importa enfrentarme a lo que sea con tal de estar a tu lado. No, no, no.